Estimados amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Groups de las Asesores Empresariales. 21 de agosto de 2018, retornamos con un punto importante respecto al correcto cálculo de las multas establecido dentro del artículo 178, número 4. ¿A qué se refiere? Se refiere específicamente a los tributos retenidos y no pagados dentro del plazo establecido por el cronograma de SUNAR. Como podemos observar, tenemos un pequeño caso práctico donde, digamos, lo podemos tomar unos puntos importantes para calcular la multa. Es un material dirigido para nuestros amigos estudiantes o nuestros amigos que quieren de una u otra forma determinar el correcto, digamos, lo importe el tema de la multa, entonces les invito a ver este material. Pero antes de pasar a ello, vamos a un poquito retomar, es un punto importante, siempre es recalcarlos. Tenemos, por ejemplo, al pago de estado, tenemos el tema de tesoro, de salud, ONP. ¿Por qué clasificado de esta manera? Porque quiero explicaros un punto importante respecto al tema tesoro, sabemos que tenemos el IGB, tenemos la renta, etc. En tema de salud y el tema de la ONP. Mi recomendación siempre nosotros como firma de asesoría lo hacemos a nuestros amigos que están dentro del mundo de la asesoría y que están obviamente a nuestros amigos empresarios, están emprendiendo un negocio y de repente tienen planilla, entonces nosotros siempre les comentamos, puedes dejar de pagar el tema de la ONP, puedes dejar de pagar el tema de, digamos, a tesoro, como el tema de renta, como el tema de IGB, que tienen obviamente sus costos en tema de intereses diarios, pero no es como el tema que nosotros queremos recalcarlos de salud. El salud es una entidad que en la actualidad se están viendo muchos casos que les están llegando resoluciones de cobranzas no tributarias y obviamente el empleador de alguna forma se pregunta por qué yo estoy pagando el tema de salud, pero sin embargo me están llegando resoluciones de cobranzas por 3.000 soles, 5.000, 10.000, 20.000 soles, hasta 30.000 soles. Entonces es una pregunta que de alguna manera ellos se hacen, sin embargo, a veces por un descuido de la parte del área de la asesoría. Entonces nuestra recomendación a nuestros amigos que obviamente están dentro de este, digamos, lo mundo que son asesores de micro pequeñas empresas, es importante tener en cuenta este punto porque no hay que caer en el vacío de que obviamente, si no, no, como no hay multa, entonces no, no se paga, lo paga de aquí mañana, hoy vence, mañana pasado no hay problema. Pero resulta que esta empresa tiene trabajadores, tiene derecho, estos trabajadores tienen derecho a viendas, entonces si atienden, yo siempre les comento, salud no se va a negar a la atención de estos trabajadores, lo va a atender, pero lo que va a pasar es posteriormente les va obviamente a cobrar al empleador por la atención brindada a sus trabajadores. ¿Por qué? Por el simple hecho de no haber pagado la salud dentro de los plazos establecidos. Entonces hay que tener en cuenta este punto importante, yo siempre lo recomiendo para que de alguna manera pues hay que tenerlo presente. es una, en todo caso, salida de dinero que no debe darse en las, sobre todo pequeñas empresas, las millones de empresas porque los afecta muchísimo. Hay que tener en cuenta este punto, entonces por eso que obviamente nosotros hacemos un pequeño, una pequeña, digámoslo, pausa a la, a este, digámoslo al tema para recalcarlos y tener en cuenta. El tema, perdón, de la ONP sabemos que incurrimos en una infracción por no pagarlo, pero obviamente no es, digámoslo, la, muy alto el tema de la honor se da por el tema de la, de no pagar dentro del plazo establecido, pero sin embargo, esa luz, sí, pues, yo siempre le digo, no, con esa luz no te puedes jugar, ¿no? Porque págalo, es más, debe haber una, una caja chica para poder, digámoslo, pagar este tema del seguro. El tema del, digamos, el IGB de renta, eso lo podemos, no hay problema, lo podemos manejar. El tema de la ONP, inclusive lo puedes pagar después de 15 días, que no hay problema, mientras no te llegue el tema de la notificación de SUNAT, lo puedes manejar, pero seguro no te puedes jugar. Es un punto importante que nosotros queremos recomendarlos y recalcarlos en este. Bien, entonces, a haber hecho un pequeño introducción a este tema, vamos a pasar, digámoslo, al tema que nos corresponde el día de hoy. Bueno, tenemos unos datos para poder calcular. Entonces, como son seis trabajadores, en el segundo caso práctico, cada trabajador está con 1.500, el total de la remuneración sería 9.000 soles, multiplicado por el 13% que es la ONP, nos da, obviamente, 1.170. Este sería el tributo que tendría que pagar, en este caso, Grupo Cell, tendría que pagar, o la determinación de la planilla, son, digámoslo, 1.170 que le corresponde pagar, o que le correspondía, digámoslo, en la determinación de la planilla, pero sin embargo, no la ha pagado a la fecha. ¿Eso qué quiere decir? Que ya ha incurrido en una infracción. Obviamente, establecido dentro del artículo 178, numeral 4, no haber pagado la retención dentro del plazo establecido. ¿Cuál es la multa? La multa nos dice que es el 50% del tributo emitido. El 50% de 1.170 son 585. Ahora, hasta ahí estamos, correcto, pero también la norma nos dice, obviamente, que tenemos que hacer la comparación con el 5% de la UNP. Perdón, el 5% de la UIT. Si al hacer la comparación, este, 585, resulta ser menor, resulta ser menor al 5% de la UNP, entonces se toma el mayor. El 5% de 4.150 son 208 redondeado. En efecto, el 50% resulta ser mayor. Por lo tanto, nuestra multa son 585. Resulta que, obviamente, a esta multa nosotros le vamos a graduar, según, obviamente, la resolución de 180.2012 es una... ¿Qué nos dice esta resolución? Podemos graduarlo con el 90, 95%, 60%, entonces vamos a revisar qué nos dice al respecto esta resolución para tener en cuenta. Bueno, nos habla la resolución 180.2017, o perdón, 2012 nos dice al respecto establecido dentro del marco de, digamos, lo del desarrollo del cuerpo normativo. Nos dice que es el 95%, acá lo tenemos, dice, será rebajado en un 95% si cumple con subsanar la infracción con anterioridad a cualquier notificación o requerimiento relativo al tributo o periodo a regularizar. En efecto, entonces, pero, obviamente, este 95%, aquí, obviamente, hay muchos, digamos, muchas personas que caen en este, digamos, juego, porque uno es, por ejemplo, dicen el 90%, otro dicen el 95%, en fin, a veces hay una confusión, porque, obviamente, la gradualidad es así. Hay unos casos que son el 90 y unos casos que son el 95, pero ¿en qué caso es el 95%? Específicamente, nos dice que es el 95% para el numeral 1, 4 y 5 del artículo 178. Entonces, muy en claro a tener en cuenta, solamente la gradualidad del 95% procede para el numeral 4, para el numeral 5, o el numeral 1, 4 y 5 del artículo 178, solamente para esos casos. Los demás casos es el 90% antes, obviamente, que surta cualquier efecto, digámoslo, o comunicación por parte de SUNAR. Entonces, tenemos que tener en cuenta este punto importante. Nos dice, obviamente, esta resolución que es de gradualidad, la 180-2012-SUNAR. A revisar, entonces, y, obviamente, ¿dónde le encontramos estos numerales? Lo encontramos en el código tributario, a revisar el código tributario. Entonces, como nos está diciendo que es el 95%, vamos a graduarlo. A este, obviamente, 585 le vamos a aplicar por 0.05%, que nos daría, en este caso, la multa sería, la multa serían, bueno, 29.25, redondeado a 29. A estos tenemos que agregar los intereses, ¿no? Los intereses mensuales que son, obviamente, o diarios, perdón, que es 0.04. Entonces, ¿cuántos días han transcurrido? Desde el 15 que ha vencido, y lo vamos a pagar, vamos a suponer que lo vamos a pagar mañana. Entonces, el 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Entonces, han transcurrido 2, 4, 6, 7, 8, 10. Mañana van a ser 8, 10. Entonces, los 10 transcurridos son 8. Esto por, esto de acá nos da, o perdón, esto por lo de acá, que es 0.04. El nuevo coeficiente, un nuevo ratio nos da 0.32. 0.32 multiplicado por 29.25 entre 100. Entonces, los intereses nos dice que es 0. Vamos a sumarlo y nos dice que cuánto vamos a pagar. Entonces, 29.344. En efecto, solamente serían 29 soles porque, obviamente, lo decimal, o en todo caso es menor a 5, no podemos darlo un decimal más para poder, o digamos, un sol más que serían para poder agregarlo, ¿no? Entonces, entonces serían 29 soles. Serían 8 días. Al final, obviamente, con un ratio de 0.32, igual vamos a pagar. Entonces, ese es el correcto o la correcta determinación de la munta al respecto. Esa es la correcta determinación.